Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Palabra del Señor ya rubricada en la vida del mártir ofrecida, como una prueba fiel de que la espada no puede ya truncar la fe vivida. Fuente de fe y de luz es su memoria, coraje para el justo en la batalla, del bien de la verdad siempre victoria, que en vida y muerte justo en Cristo haya. Martirio es el dolor de cada día, si en Cristo y con amor es aceptado, fuego lento de amor que en la alegría de servir al Señor es consumado. Concédenos, oh Padre sin medida, y tú, Señor Jesús crucificado, el fuego del Espíritu de vida, para vivir el don que nos has dado. Amén. El Señor vela por su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos, no sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor rodea a su pueblo. Abandono confiado en los brazos del Señor. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere, Israel, en el Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Himno de los redimidos. Haz hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios, hombre de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Lectura de la primera carta de Pedro Estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichos son vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado un respiro. Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado un respiro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado un respiro. Con perseverancia, has salvado tu alma, Lucía, esposa de Cristo, has superado las cosas del mundo y brillas con los ángeles, has vencido al enemigo con tu propia sangre. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con perseverancia has salvado tu alma, Lucía, esposa de Cristo. Has superado las cosas del mundo y brillas con los ángeles. Has vencido al enemigo con tu propia sangre. A la misma hora en que el Rey de los mártires ofreció su vida en la última cena y la entregó en la cruz, démole gracia diciendo, Te glorificamos, Señor, porque nos amaste hasta el extremo, Salvador nuestro, principio y origen de todo martirio. Te glorificamos, Señor, porque nos cesa de llamar a los pecadores arrepentidos para los premios de tu reino. Te glorificamos, Señor, porque has dado a la iglesia como sacrificio la sangre de la alianza nueva y eterna derramada para el perdón de los pecados. Te glorificamos, Señor, porque con tu gracia nos has dado perseverancia en la fe durante el día que ahora termina. Te glorificamos, Señor, porque has asociado a tu muerte a nuestros hermanos difuntos. Te glorificamos, Señor, unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia, invoquemos al Padre común. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos que la poderosa intercesión de Santa Lucía, virgen y mártir, sea nuestro apoyo, Señor, para que en la tierra celebremos su triunfo y en el cielo participemos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.